Adelante. ¿Aaron? ¿Qué pasa, Billy Gray? Con estas son cuatro las secretarias que has despedido en menos de un mes. Siéntate, por favor. Y seguirán saliendo mientras yo no encuentre a la persona que necesito. Inteligente, con iniciativa, que me adivine el pensamiento y que además esté muy atractiva. Son demasiadas cualidades para una sola mujer, ¿no crees? Lo que tú necesitas es una asistente ejecutiva, ¿no? Una secretaria. Bueno, dudo que un asistente reúna todas las características que yo estoy exigiendo. Mira esto. ¿Qué es? Un reporte financiero de las empresas textiles Duarte. Las empresas del padre de Isador están atravesando por un bache financiero. Ha vendido la mitad de sus acciones. Y sus deudas bancarias son de gran cuantía. Es bueno saberlo, Billy Gray. Elegiste un mal momento para llamarme. Yo no puedo resolver los asuntos financieros de mi padre. ¡Lo siento, mamá! ¡Pero ahora solo tengo cabeza para mis propios problemas! Está bien, acepto. Pero, hija, te están dando cinco centavos por nuestras herramientas. Es mejor eso a nada, ma. Ahorita ya no nos sirven de nada. Más bien son un estorno. Son tantos recuerdos. Ya, ma, suéltalas. Ahí está. 50, 100, 150, 60 y 8. Muchas gracias. Anímate, mamacita. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer con este dinerito? ¿Qué? Vamos a comprártelas para hacer sábanas y cortinas. Ay, vas a ver qué chulada de casita nos va a quedar. ¿Han visto a esta persona? No, joven, no le hemos visto. ¿Seguros? Por favor, piénsenlo bien. Fíjese bien, señora, por favor. No, 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 no. No la he visto por acá, no. 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 No.